El último día para interponer recursos de reposición por el cobro de valorización en el poblado, cientos de personas se agolparon en el Centro de Atención al Contribuyente, que está situado en el sector de San Fernando Plaza. Desde muy temprano, cientos de personas comenzaron a hacer fila en el Centro de Atención del Fondo de Valorización, dado que sólo hasta las 9 de la noche de este martes podrán realizar cualquier reclamo frente a la contribución. En los tres sitios dispuestos por el FONVAR en San Fernando Plaza durante la jornada de hoy, las personas debieron esperar entre una y una hora y media para ser atendidos. El recurso de reposición y el derecho de petición para saber qué criterios está utilizando el municipio para el cobro de valorización porque no se compadece con las áreas y con la edad del edificio y el estado del inmueble en el momento. En realidad pues ha habido tanta gente, es rápido, hay que tener mucha paciencia y me fue bien. No nos dijeron exactamente cuándo, lo que sí hay que resaltar acá es que hay buena organización, pero aparte de la organización esperamos buenos resultados porque el bolsillo no aguanta para tanto. Al salir la principal duda era saber cuándo tendrían respuesta a sus reclamos. Hasta el momento se han presentado cerca de 20.000 recursos de reposición. Para tranquilidad de los contribuyentes, el director del FONVALMED explicó que el cobro se realizará en cuanto se resuelva de forma individual estos recursos. Solo en la medida en que las personas tengan la resolución en firme para efectos de su contribución personal se puede proceder a la facturación. El director del FONVALMED señaló que las personas afectadas por las obras que tengan alguna inconformidad podrán seguir asistiendo al centro de atención y allí serán resueltas sus dudas. Los representantes de propietarios de obras de valorización El Poblado tienen ahora un nuevo mecanismo para acompañar a la comunidad en el tema de valorización. Se trata de un sitio web de fácil acceso y rápida navegación para brindar información actualizada a toda la comunidad. En la página www.juntavalorizacionpobladomedekin.com la comunidad encuentra información de utilidad. Allí los visitantes podrán encontrar información y documentos para conocer el proyecto de valorización, el Estatuto de la Contribución de Valorización Acuerdo y las comunicaciones enviadas por la Junta a la Administración Municipal.